Un saludo tengan todos, bienvenidos a la tierra de béisbol y música, lo que más suena, Wilkampa y el Chacal. Hoy vengo a cantarle a mi Habana, la capital cubana. Que la Habana tiene de todo, que todo tiene mi Habana, no me le hagas de ocio, que no la cambio por nada. Que la Habana tiene de todo, que todo tiene mi Habana, no me le hagas de ocio, que no la cambio por nada. La pelota, la cola, el dominó. Esas son las cosas que nos gustan a nosotros. La farándula, ¿quién va a tocar mañana? Venga, campela, charanga. A la bóvega que fue lo que llegó, caballero. Tú sabes. Mira, Mar el Capri, tropicana, y por eso. Mi Habana tiene de todo, que todo tiene mi Habana. Seguro. No me le hagas de ocio, que no la cambio por nada. Sube, sube, gamba. La Habana tiene de todo, que todo tiene mi Habana. No me le hagas de ocio, que no la cambio por nada. ¿Cuál fue el último móvil que salió? Yo creo que salió ese de los 32 días, no sé si me equivoco. Y la última moda, que es la Habana. Esa es la traigo yo. Seguro que yo. La buti gargantilla, mi pello. Bastante, gargantilla, bastante. Lullano, el cerro, centro Habana. Tremenda, cartera, hola. Entre música house y guaguando, entre sentimientos y mañana. Entre el carro del año y el P2, hay dos Habanas dentro de mi Habana. Mi Habana tiene de todo, que todo tiene mi Habana. Y es la capital del swing, donde se baila hasta de madrugada. Mi Habana tiene de todo, que todo tiene mi Habana. Yo tengo, miro, un amigo francés, se llama Rolo, ahora no sale de tropicana. Mi Habana tiene de todo, que todo tiene mi Habana. Mira, tú no me vengas a discutir de pelota, parque central de mi Habana. De madrugada. Allá voy. No llegas para lo que no crees, como está la costalana. Dime casa la tío que caminaba con calderón y chicharrón. ¡Con pinche! Esto no lo cambié por nada, porque es lo que me gusta. Mi raíz y tú sabes. Se con transporte, cobanero y carnavales. Residenciales, mirambales y un montón de solares. Educación en la escuela y en la calle ambiental de Guajape, a diez personas guajas. Que te cuelos que cantaba, que te tranca. Una Habana musita que no descansa. Que te quema cuchurriendo con mi cámara. Residenciales, dos paladugas y la malangas. Bueno, yo te lo explico y no entiendes nada. Puede que Habana hay a dos, pero no hay dos como que Habana. ¡Mira! No quiero, no quiero, no quiero, no quiero comparación. Ni negocios con mi Habana. Me puede estar un millón, que no la cambio por nada. ¡Mira, Marrao! Así soy yo con mi Habana. ¡Mira, Marrao! Y no entiendes nada. Puede que Habana haya a dos, pero no hay dos como que Habana. Voy a cantarle a los cubanos que andan por el mundo, que tenemos una Habana. ¡Mira, Marrao! ¡Oye! ¡Mira, Marrao! ¡Mira, Marrao! ¡Mira, Marrao! ¡Mira, Marrao! ¡Mira, Marrao! Recuerdo cuando irá a querer, cuando irá a querer cantaba La Habana, oh, 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 la Habana Bien me lo decía mi abuela que La Habana es la capital cubana Oh, 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 la Habana, oh, 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 la Habana Repítelo, repítelo desde hoy, muchachos, repítelo mañana La Habana, oh, 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 la Habana Yo te lo dije, yo te lo dije Estamos caros, hoy me ha tocado cantarte Habana Sí, la capital cubana Estamos caros en el mundo entero, se sabe que La Habana camina más con un caldero de chicharrón, cabrón